¡Qué lindo me quedo! ¡Qué lindo me quedo! ¡Gracias! ¿Ves que cada vez que viene Lucía, siento que es la gran responsable de que yo esté sentadito aquí? Sí, sí, claro. Sí, para bien o para mal. No te lo vamos a perdonar nunca. Para mucho o para mal. Entraste a los gritos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Entraste a los gritos. ¿Por qué? ¿Entraste a los gritos? ¿Qué hiciste, Jocas, hoy? ¿Te puede dejar a la gente sola? ¿Te arman cualquier relajo? Cualquier cosa. Cualquier relajo. ¿Y tal vos? No, yo no. Igual está durmiendo, está durmiendo. Pensé que era más rapidita. Yo, sí, pero mi sueño es ser panelista de un programa de chimento. ¡Claro! ¡Coní de hambre, Lucía! Sí. Pero yo vendría a ser como la representante del pueblo, ¿entendés? Claro. Como intentando entender. Vos te enterás del chisme en vivo y ahí lo haces bolsa. No, bolsa no. Siempre con respeto, siempre con amor. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ay, todo bien. ¿Ustedes? Muy bien. Lu, ¿cómo están? Muy bien. Perfecto. Lo que quería escuchar, vine por eso. ¿Pues la ves mal, Abrocal? No, no, no. ¿Para vos me ves mal? No, 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 en absoluto. Yo vine a asegurarme. No, porque hay unas fotos que ponen por ahí cabizbajo, no sé. Es fundamental. Igual me parece mal que haga diferencia, que le preguntes a Abrocal. No, a todos nos preguntan cómo está. ¿Está bien cómo está? No sé, a mí no me preguntó. Ay, coca, no seas celoso, me quieres más a mí. Y yo he aprendido muchas cosas de Lucía Abrocal. Viste, me debe mucho a mí también. En un momento crucial de mi vida, en donde la necesité. Seguí sus pasos y me fue bien. Así que nada. Lu, pero para por unos días vamos a estar bien, porque viene Mercurio. Ah, retiro. Yo te lo puedo creer. Soy portadora de malas noticias. Ay, no. ¿Qué pasó? A ver, acordate que soy sagitario. Sí, bueno. No estoy preparado para retomar la noticia. No, está bien. ¿Viste que sagitario igual es un signo divertido? Para mí te anotaron mal. Hace otro día. Hay que estudiarle la carta astral, a ver el ascendente, a ver qué anda pasando ahí adentro. Pero se viene Mercurio, Retrogrado y Entauro. ¡Qué pasa, Entauro! Ya que sos infumable, Edu, imaginate con el Mercurio este. ¡Terco, man! Porque aparte, ahora... No empecéis a patear cosas, ¿eh? No, no. Arranca la temporada de Tauro ahora. A partir del 21 de abril entramos en Tauro y ahí Mercurio se va para atrás y Entauro. O sea, disfrutemos de la mano. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? No tenemos que hablar, no nos comunicamos con la gente. ¿Y a quién favorece? ¿A nadie? A nadie. Hay que ir tranquilitos por la vida. No tomen decisiones, no hablen con nadie. No tomen decisiones, no firmen nada, no compren, no vendan, no hables, no te separen ni te no olviden. ¿Para que Martín no es de Tauro? Martín es de Tauro. ¿Saben qué tenemos que hacer? Escuchar las recomendaciones. Intentar sobrevivir. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Lo mínimo indispensable. Es como una nueva pandemia, digamos. Quietitos así, muy amables con todos. Claro. No te pongas a discutir con alguien cuando Mercurio está en Tauro y Retrogrado. Baja, Arín. No es buena idea, no es buena idea. Baja, Arín. Bueno, perdón, perdón. Pero hablamos de cosas lindas. Sí. Se viene un nuevo show. Ay, sí, divino, divino. Estoy re contenta porque aparte, después de carnaval, viste que uno quiere como reencontrarse también con... Primero querés bajar un poco, ¿no? Primero reencontrarse con uno, que es donde estaba. Reencontrarse con uno, con la familia, con los hijos, a ver cómo andan. ¿Ya le pusieron fin, 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 fin? Sí. ¿O hay algo todavía? Lo único que me falta es volver al rubio. Eso te iba a decir. Seguís con el papal de Gilda, ¿no? Te quedas divino. Sí, sigo en Gilda, gracias. ¿Pero vas a volver? ¿Sabés qué me dijeron en La Mujer del Año? Que estuve con La Mujer del Año. La Mujer del Año acá. Las vimos. Y así como me ves, me dijeron, no digas que no, Gonzalo. Tenés un aire, un aire, a Victoria Sangaro, así morocha. Ay, me muero muerta. Yo dije, qué bueno. Son más lindas que Victoria. Era una persona como yo, con muy baja visión. Pero dije, no, pero no me encuentro morocha. No te gusta, te queda divino. Me parece como que estoy con una peluca todo el día. Te mirás al espejo, ¿y quién pasó ahí? Claro, ¿quién sos? Bueno, está claro. Lo que sí me dijeron que te hace más joven, el flequillo, porque te tapa las arrugas de la frente. Es el bocote. Genial. Está buenísimo. Si no tenés plata para estirarte, Coco, dejate cerquillo. Ahora, Lucía, qué comienzo de año tremendo, ¿no? Divino. Súper premiada, súper admirada por el trabajo que realizaste. Estuvo divino, divino. Un carnaval soñado. Viste cuando las cosas salen bien en carnaval, tan bien es como para encuadrar y casi que te da miedo volver a salir de tan lindas que salió todo. Sí, sí, dejalo aquí. Qué madre, sí, claro. Que dure 100 años. Sí, claro. Fue hermoso cómo recibió la gente el espectáculo, cómo le gustó a la gente la parodia de Gilda. Después, obviamente, con el diario Lunes, haber ganado el concurso y la distinción de figura máxima que fue, me la creó. Porque está para mí era un montón. Ahora, ¿qué va a ser la figura máxima del carnaval en el movie? Bueno, eso, festejar. Porque hace un tiempo entendí que, yo lo dije muchas veces, yo siempre soñé, toda mi vida soñé esto. Y una vez de grande me pasaron un montón de cosas que yo había soñado. Entonces, lo que viene es solo festejar y agradecer lo que ha sucedido. Además, está llegando un público distinto al que antes no llegaba, seguramente, ¿no? Seguramente, sí. Y está buenísimo. Es el reencuentro con la gente desde otro lado, desde el lado más de Lucía. Hacer humor sobre mi vida, sobre la que la gente ya sabe qué hacemos. Voy a estar con Martín Angiolini. Es como un híbrido entre lo que fue Antes Muerta que Sencilla y lo que va a ser el nuevo espectáculo, que ya tenemos nombre, con Fede Longo lo estamos preparando, pero ya para mayo, junio, vamos a hacer un espectáculo así, 100% estreno. Este va a tener un montón de cosas nuevas y va a tener cosas que ya tendrían. ¿Gilda Bastard también ahí? Y va a haber un momentito, va a haber un momentito de Gilda ahí con Martín. Nos vamos a cantar unas canciones y vamos a hacer humor y divertirnos. Y sobre todo lo que quiero es eso, reencontrarme con la gente desde el lado de Lucía y poder festejar todo lo que pasó. El otro día estaba escuchando música, me salta Universos Paralelos, la canción que hiciste con Mariano Bermúdez, que fan soy absoluta. ¿Cómo te animás a todo? Te tirás y dale que tardes. La verdad es que no quiero llevarles bajón a la gente a esta hora de la mañana, lo recuerdo con mucho amor, pero desde que se murió mi mamá, que la recuerdo con todo el amor del mundo y con felicidad, entendí que la vida son dos minutos y que de verdad si no lo haces ahora, no lo vas a hacer. Entonces, un poco es como la filosofía de vida que tengo, que llevo y que no importa, si no pasa nada o si sale mal, siempre que lo hagas con cariño y con respeto. Y a quien le guste, que cambie. Y sí, y es como eso. Asumir riesgos. Sí, porque sabés que no pasa nada, que todos nos vamos a morir y que son dos minutos. Eso, siempre que lo hagas todo con respeto, sin dañar a otro. Lucía, ahora uno te conoce personalmente y hasta momentos me parece como que sos tímida y muchas cosas. ¿Qué hace? Claro, pero ella cuando sube al escenario, digo, es como que sos otra. Se transforma. Se poseye, como dice Cata. Ay, Cata está tan linda. A mí son los buñuelos riquísimos, me voy a comer. Me hizo, digo yo. Es así, es así. Es así. Sí, viste, cuando uno encuentra su verdadera vocación y lo que ama hacer, yo creo que sucede eso. Sí, yo en la vida real soy muy tímida y un montón de cosas a las que no me animo, intento como medio, me dan vergüenza un montón de cosas, pero sí, arriba del escenario es el lugar donde yo siento que tengo que estar. Entonces ahí sí sucede como la magia y le debe pasar a un montón de gente cuando encuentra verdaderamente su pasión. A mí me apasionan los escenarios, me apasiona lo que hago, de verdad. Te voy a hacer una pregunta que capaz que no es muy cómoda. ¡Ojo! No, bueno, pero me parece que también está bueno compartirla. ¿Qué tanto tiene que ver el éxito que está teniendo Germán, que es el papá de tu hijo, que es tu expareja, pero que los dos están en un momento tan especial? Más allá de la pareja ya fue, pero compartir el éxito de los dos, siendo además padres y compartiendo al hijo que forma parte de la vida a diario, tanto en la vida de Germán, en el escenario, como te pasa a vos también. En realidad yo, fue un trabajo que me salió bastante mal por tu pregunta, de eso, ¿no? Nosotros si bien trabajamos un montón de tiempo juntos, hicimos un programa que salió acá juntos, de pasar a ser colegas más que otro tipo de vinculación. Y a mí me costó un montón, sobre todo, y esto lo digo porque lo he vivido, por ser mucho sacarme el mote de la ex de, que sé, porque lo hemos hablado, y además porque sé que no sucede que él no era la ex de nadie. Pero yo durante un montón de tiempo era la ex de, la ex de, la ex de, la ex de, hasta que siento, chiquitito, no importa cuánto, que tengo mi propio nombre y que tengo mis propios logros y que hago mis propias cosas. Grande, chico, le gusta mucho, pero lo hago. Entonces, en realidad, nada, yo ahora de verdad lo siento como un colega más, más allá de, obviamente, que vamos a estar vinculados toda la vida porque es el padre de mi hijo, es un colega más para mí, con el mismo respeto, como lo es Pachela, como lo es Keroglian, gente que hace lo mismo que uno, hace reír, pero no más que eso, no, obviamente siempre se nos va a vincular de alguna manera. Pero a mí, si supieras lo que me costó dejar de ser la ex de... Es que no tengo dudas, por eso te lo pregunto, por eso te lo pregunto, porque no es un ámbito sencillo, no es un ambiente fácil. No. Y es como muchos colegas, el hijo de, y no se lo pueden sacar nunca de arriba, jugadores de fútbol, lo que sea, en el ámbito que sea, ser el hijo de o la ex de, te saca ese lugar de protagonismo, en definitiva, por logros personales que vos tuviste. Sí, sí, totalmente. Pero el logro, quiero que el logro compartido sea este que está acá, que es Mateo, y después... ¿Y qué logro? ¿Y qué logro? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vive? Y él... Dos hijos, ¿cómo lo vivimos? Sí, Feli tiene 14 años ya, entonces ella es adolescente, está en otra etapa, igual acompaña desde su lugar, es mucho más tímido, un sagitariano como vos, pero es mucho más tímido, y acompaña desde otro lugar, quizás como más del espectador, o de mirar y me manda algún mensajito, si sale algo, y Mateo tiene como dotes artísticos, que yo los veo, no los quiero apurar, pero se le notan, y a veces, como es de Tauro, lucha, es como un amor-odio, entre... Hoy sí, mañana no. Claro, cuando quiere hacer algo, o cuando no lo quiere hacer, o cuando la gente lo saluda, y está de buenas, está todo bien, pero cuando Tauro está de malas, no le sacás una foto, ni un beso, ni un saludo, ni nada, pero él canta muy bien, tiene un gran oído, está todo el tiempo haciendo percusión, así que sí, le veo como dotes artísticos. ¿Te sacás? Yo cada vez que te he visto, en escena, yo veo una madre, que está preocupada por todo el público, que vos sabés, cuando vas a salir, quién está allá, qué está allá, y estás como preocupada de que todos estén pasando bien. Esa es la impresión que a mí me da. Sí, ¿viste qué? No sé por qué será, tengo como eso de maternar gente, no sé por qué. Claro. Pero también tengo ese otro lado, Ariano, que es como quedate acá, que mamá ya viene. Claro. Pero porque también aprendí, y vi, tengo un montón de mujeres en mi vida, que las he visto ser espectadoras de los logros ajenos, ¿viste? Teniendo un montón de sueños propios, simplemente se dedicaron a criar y a que otros cumplieran sus sueños y simplemente ser espectadoras. Entonces, no quiero quedarme en ese lugar, porque siento que es una enseñanza para mis hijos también. El bueno, sí, mamá está acá, pero también tiene que ir a trabajar y tiene un trabajo distinto y a veces lo vivís con culpa, ¿viste? De estar de no... Pero yo soy María Culpa yo. Entonces, a mí me da culpa que vos pagas la entrada. Somos la generación de la culpa. ¿Eh? Generaciones de culpa. Sí, claro. Da culpa que pagas la entrada para venir, entonces quiero que la pases lo mejor posible, quiero que estés cómodo, que te veas bien, Pero lo que voy es que de repente no a todos los artistas le importa eso y eso es un plus, porque lo transmitís. Sí. ¿Entendés? O sea, uno va, este es el espectáculo. ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, chau. Que venga... ¿Cuál es la próxima función? ¿Hay gente afuera? Bueno, dale. No, y vos lo tomás de otro lugar. La energía que tenés es... Sí, es que la gente es quien hace que uno pueda seguir trabajando de esto. Ya te digo, yo lo viví con mucho pesar un montón de tiempo que trabajaba de otras cosas y vivo así a teatro para 10, 15 y me alcanzaba el boleto, ¿viste? Y lejos de victimizarme ni de quejarme porque lo hacían porque quería. Pero es una realidad. Y la gente es la gran responsable de que te elijan o no te elijan. Y aquello te hace valorar esto también. Claro. Sí. Parte de... Todo el tiempo. El movie tiene una sala de 650 personas y yo no doy por sentado que vaya a llenarlas. No lo doy por sentado nunca porque hay distintas realidades y lo nuestro es lo último en las necesidades de la gente. O sea, gastar plata para ir a una entrada para ir al teatro, la verdad es que en las necesidades diarias es lo último y yo lo entiendo. Entonces, valoro muchísimo y no es solo un discurso. Valoro de verdad que vos gastes plata que yo lo digo en mi show, cuando... Lo difícil que es juntarse a muchas amigas, ¿viste? Es muy difícil. Bueno, ahora con Cata estábamos viendo cuándo nos podemos juntar todas. Yo arranco ahora, en noviembre sales. Claro, es muy difícil. Y yo intento hacerle un homenaje a grupos de amigas. Van 10 amigas y digo, ¿cómo hicieron para coincidir en venir a verme a mí? De verdad lo valoro mucho. Que gastes la entrada, que sea una salida, que todo eso... Modifique tu día para venir a ver mi show. De verdad lo valoro un montón y quiero que lo pases lo mejor posible. Claro. Lucía, hablando de grupo de amigas, qué lindo viaje se hicieron. Todas ahí juntas en... ¿A dónde fue? A México, ¿no? Nos fuimos a la Riviera Maya. Qué divina. Una topetitud. Maravilloso. Para el color presente ahí. ¿Es en la Riviera Mimo o en Maya? Bueno, ¡ay, no! ¡Ah! ¡Bravo! No, no, Lu, no, 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 no. ¡Cómo te extraño! ¡Tú chistes matizos! ¡Ay, Dios! No, 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 no. De Maya, divino pasada. Qué buena amistad. O sea, ya la amistad era antes del programa acá de la tele, ya se conocía, o sea, obviamente se conocía, pero... Nos conocíamos del ambiente, pero con Leti y Denise sí somos, las tres somos amigas hace un montón, hace como, no sé, ocho, nueve, diez años. Y Cata y Luciana también se conocían, y a Gije la conocíamos de carnaval, pero amigas nos hicimos durante La Culpa es de Colón en el programa acá, que de verdad, no me acuerdo ya cuántos programas grabamos, pero siempre era una fiesta, siempre, 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 e incluso de viaje, y de viaje decíamos, somos tan distintas todas, porque somos bien distintas, y nunca hay un problema, todo fluye, es como, vamos, vayá, sí, vamos, vamos, es como, no sé, como que ya estamos grandes, y nos divertimos. Es que cuando se genera esa sinergia, viste, como que es natural. Pero te juro, y eso que hemos estado, bueno, fuimos seis días, pero dos nos pasamos viajando, horas de espera en el aeropuerto, te juro que siempre es a las risas. Lo que yo, en un momento le dije a Catalina, tenés que parar, porque me duele la nuca de tanto reírme, de tener, no sé qué me va a dar, pero algo me va a dar. La pasamos, es maravilloso, divino. Son esos momentos que decís, ¿cómo no lo hice antes, de tomarme estos días? Bueno, pero era el momento, era ahora, divino, divino. ¿20 de abril? 20 de abril, ¿no? Jueves 20 de abril, ahí en el MUI vamos a estar con mi amigo Martín Angiolini, con la dirección de Fede Longo, hay sorpresas, hay nuevas canciones, así que si viste Ante Muerta, que es sencilla, venite, que la vas a pasar bomba. Las entradas se venden en MUI.com.uy. Así que nada, los espero a todos, a todas, a divertirnos, y sobre todo a festejar todo, todo esto que ha pasado. Divino, Lu, todo el éxito. Gracias. Te queremos. Gracias, los quiero, los extraño. Volvé. Volvé. Vuelvo, vuelvo. Dale, andate, toca. ¿Qué te dijo la silla? Cuando quieras volver. Ya, la silla es sobra, se alcanza. ¿Por qué? No podemos estar todos. Pasamos a hacer uno más. No es uno más. Pasamos a hacer silla de sobra. No es sos vos. Habrá que llamar a Laura en vivo. Bueno, me voy, me voy tranquila de que el Lubro Cal está muy bien. ¿No vamos al móvil? No.